Amor Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ni a pesar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andas a dar? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de ti? Amor Amor Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar El mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ni a pesar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andas a dar? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí De mí De mí De mí De mí De mí ¡Gracias!